Desde el exilio en Costa Rica, seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento pleno de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización, y que cese la confiscación en contra de Confidencial y 100% Noticias cuyas redacciones siguen ocupadas ilegalmente por la policía. Demandamos, por lo tanto, la suspensión del Estado de excepción de facto, que es la consecuencia de un golpe de Estado perpetrado desde el poder, un golpe que se produjo después de la matanza de abril y de la operación limpieza, y que ha impuesto en Nicaragua un Estado policial, violando todos los derechos constitucionales. Y la única manera de recuperar la normalidad en el país es decretando la suspensión del Estado de sitio para despejar el camino hacia las reformas políticas que deben conducir a elecciones anticipadas, libres y transparentes. Y además, el Estado de sitio es una política represiva fracasada, porque nunca ha logrado aplastar el espíritu democrático de la rebelión cívica que se mantiene intacto, como se está demostrando en este mes de septiembre con el triunfo de la bandera nacional, la bandera azul y blanco, a pesar de que el régimen persiste en imponer la bandera partidaria en los desfiles de los colegios de secundaria.